Esa mulacha cuando baila, mira que rico se penea Y cuando mueve sus cinturas, ay, las cosas quieren sacar a bailar Sácala a bailar, dale vuelta y meneala Sácala a bailar, dale vuelta y meneala Sácala a bailar, sácala a bailar, que la mulata quiere vacilar Sácala a bailar, oye que la pista está sabrosa y ella quiere disfrutar Sácala a bailar, sácala a y sácala a y sácala a y sácala Sácala a bailar, porque esa negra es candela y ella quiere vacilar Sácala a bailar, que la orquesta está sabrosa y ella quiere guarachar Sácala a bailar, disfrútalo, 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 disfrútalo Y mira quien llevó, el hijo de doña Provi Y el diario de los caras grandes Para que mueva la cintura Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.